la jornada de salud y servicios de la Universidad Autónoma de Coahuila que se realiza en conjunto con la Secretaría General en donde los estudiantes podrán acceder a trámites en donde participan diversas instancias estatales para ayudar a la comunidad estudiantil como expresó Víctor Sánchez, Secretario General de la Máxima Casa de Estudios quien explicó más sobre estas actividades. Mañana es en Seguarteaga pero el siguiente miércoles es aquí en Campo Redondo, el siguiente miércoles es en Campus Central y el siguiente miércoles es en Campus Poniente donde está ICH, Trabajo Social y Odontología, esto lo hacemos Secretaría General en conjunto con Extensión Universitaria precisamente en favor a la comunidad estudiantil.